¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien. Muchas gracias por darle play al vídeo de hoy. Si es la primera vez que ustedes pasan por mi canal, les gusta el tipo de contenido que esta paisita les comparta y no se los quieren perder, o que se les den volate, si es la primera vez o la que me están viendo, para que les siga llegando notificaciones de cuando Paula Guerra tiene un nuevo vídeo para ustedes a las 6 de la tarde o la colombiana, yo las invito a que ustedes se suscriban y activen esta campanita de notificaciones y así no se van a perder ni un solo vídeo. Para el día de hoy les voy a compartir un kit de restauración de uñas, de uñas de las manos y uñas de los pies. Si ustedes ya están cansados de batallar con las uñas, se dieron como quien dice la resignada, no, no se me resignen, que en este canal yo les comparto de todo un poco para que ustedes recuperen sus uñas, para que luzcan bonitas, saludables, fuertes, que no estén manchadas, que mejor dicho se las admiren y les lleguen a decir, ay son uñas postizas, como me han dicho a mí. Así que si están interesadas en el kit SOS que les voy a compartir hoy para que ustedes restauren sus uñas. Muchas gracias chicas y a continuación se los voy a compartir. Es un kit que está muy completo y usted lo es de tener en casa chicas, así que vamos a comenzar. Chicas y con ustedes este súper kit de restauración SOS Diamante Plus chicas. Miren pues, yo ya llevo un rato con él, pues lo dejé en la cajita porque me encantó. Aquí nos deja saber qué trae adentro. Miren pues, este kit está genial. Ahí pueden ver, evita el contacto con productos químicos fuertes, no uses tus uñas como herramientas, no te comas las uñas, siempre usa base antes de pintarlas, mantén hidratadas las cutículas, consume más verduras, frutas y pescado. Miren pues estos tips para tener unas uñas sanas, fuertes y largas que nos comparte Diamante Plus. Hay que hablar del empaque. A mí me encantó desde la primera vez que lo tuve. Este kit contiene por dentro bellezas. Es así, cha cha cha. Miren esto. Lo destapamos. Lo primero, ay yo no lo he botado nada. Lo primero que le sacamos por acá, yo la sacudo, es este removedor. Este removedor yo lo amo, me encanta. Es un removedor, como pueden ver, con estrato de coco. Remueve fácilmente e hidrata. Es de Diamante Plus chicas. Miren, a mí me encanta. Lo pueden encontrar en otras presentaciones también. Se los puedo recomendar a ojos cerrados, 10 de 10. A mí me fascina. Por aquí vamos a encontrar, miren pues, esta base de coco, guau. Ustedes la deben de tener. Es una leche de coco con calcio y omega 3. Pau, es que yo tengo mis uñas como papel, se me abren por capas, las tengo mejor dicho vueltas, nada. Esta base es una locura. Miren chicas, ahí está. Estas bolitas me encantan. En este kit van a encontrar, espérenme. Vamos a encontrar una segunda base, que es base para uñas y es el Chopping de Diamante Plus. Esta es una base reparadora, chicas. Esta base repara todo tipo de uña dañada, ya sea, mejor dicho, porque ustedes la babean, porque se colocaron semi permanente, porque, mejor dicho, esta base ustedes la necesitan en su vida. Y a mí me encantó que este kit tuviera estas dos bases. Ustedes saben, yo les he mostrado acá en el canal, las bases que maneja Diamante Plus. Me gustaría mostrarles más bases, pero no quiero que se conjuntan con el kit. Así que si ustedes quieren ver las bases que yo tengo de Diamante Plus, déjenme ese dedito arriba y yo se las comparto. Me faltan algunas, pero yo les puedo mostrar las que tengo en el momento que también las hago. En este kit no podía faltar, ya saben, para hidratar nuestras uñas y cutículas. Y por acá tenemos el aceite revitalizante de Diamante Plus, chicas. Hidrata, nutre y fortalece nuestras uñas. Este tiene un aroma delicioso, chicas. Es delicioso, es de frambuesa. Miren, nuestra fórmula combinada con aceites esenciales como el carité, jojoba y estratos de frambuesa, uva y vitamina E hidratan, suavizan las cutículas y nutren las uñas. Ahí ponen el modo de uso, aplicar en el contorno de la uña, las veces que sean necesarias. Y eso me encanta, porque ustedes saben que los aceites, yo les recomiendo que lo usen todo el día, carambas. Bueno, esta también no les comparte aquí. A ver, dice aquí, manténgase fuera al alcance de los niños, comercializadora Fénix, listo. Ahí les muestro. ¡Pau! ¿Qué más viene en este kit que yo veo más cositas? Nos envían los pañitos, que es para quitar la grasita de la lámina de nuestras uñas. Son varias. También vamos a encontrar una limita. Miren, súper bien. Y hay algo que yo aquí ya gasté, pero vamos a hacer que venía ahí. Y es un palito de naranjo para que ustedes puedan limpiar sus uñitas, bajar la zona de cutícula. Listo, miren lo que trae el kit. Muy completo. ¿Para dónde lo puedo adquirir? Yo en pantalla les voy a dejar lo que es el número de WhatsApp. Les voy a dejar el Instagram de Diamante Plus para que ustedes lo puedan adquirir. No se van a arrepentir, chicas. Ustedes saben que esta paisita les recomienda solamente cosas buenas, carambas. Así que este kit, sí, chicas, vean muy completo. También con Diamante Plus ustedes pueden conseguir lo que es el limpiador de uñas. Ellos manejan su limpiador de uñas, que pues a mí no me puede faltar, chicas. Y miren, pues, por aquí yo las antojo para que lo conozcan. Es el Nailar Clerm. Es el limpiador de uñas y es de Diamante Plus, chicas. Él no viene en el kit. Este lo pueden comprar aparte. No es costoso y así pueden utilizar las toallitas y limpiarse en las uñas. Así que vamos a aplicarnos nuestras uñitas para que ayudemos a estos dos mochitos a que vuelvan en sí. Lo primero que vamos a hacer será usar el removedor de Diamante Plus para retirar la base que ya tenemos aplicada en nuestras uñitas. Me gusta tenerlo así tapadito. Vamos a desmaquillar las dos uñitas que vamos a tratar, pero recuerden aplicarla en todas sus uñas, chicas. A mí me encanta porque esto desmaquilla de una. No les va a resecar las cutículas, no van a quedar las cutículas como tipo mimo que van a quedar blancas, no. El dedito machucado, pobrecito. Vamos a estar usando el limpiador de Diamante Plus con las toallitas que trajo y vamos a pasarla por todas las uñitas. También pueden aplicarlo directamente en sus uñas, pero yo les estoy haciendo la demostración para que ustedes vean cómo lo pueden hacer. Y ahora no es que van a guardar esta cosita para volverla a usar, no. Esto lo desechan, esto se bota después de que ustedes lo usen. Listo. No se enjuaga, déjenlo ahí, que actúe súper bien. Les va a ayudar a desengrasar sus uñas para que lo que es la base, los esbaltes no se levanten. Una vez que ya esté seco, vamos a estar usando muy juiciosas este, que es para reparar nuestras uñitas. Listo. Como está nuevo, ya lo batimos. Miren, chicas, esa brocha. A mí me encanta que tengan la brocha así porque, como pueden ver, abarca toda la uña en una sola aplicación. Para cómo nos recomienda aplicarla si tenemos las uñas cortas, como en este caso, vamos a estar usándola día por medio, sin desmaquillar la capa anterior. Durante ocho días, muy juiciosas. Listo. ¡Pau! Es que yo tengo que trabajar, pero quiero usar este kit. ¿Cómo me lo recomiendas? Quiero darle color. Pueden aplicar sus dos capitas de esta base. Si van a recuperar, si sus uñas se abren por capas, si tienen estrías, esta que es la de leche de coco, les va a encantar. Van a aplicar también dos capitas de base. Yo sé que ustedes me van a preguntar, Pau, ¿puedo combinar estas dos bases? Sí. Pueden aplicar una capita del Chopin y pueden aplicar la segunda capita de la leche de coco. La dejan secar súper bien. Se pueden aplicar el tono que más les guste de la marca que quieran, pero si tienen esmaltes de diamante plus, les va a encantar porque va a ser una combinación genial y pues va a garantizar que no se les vaya a levantar ni nada. Ellos en este momento tienen otra base, así que cuando yo tenga esa base, yo les hago la reseña. En Instagram sí me han preguntado mucho por ella, pero yo aquí les muestro lo que tengo, lo que he usado y me gusta. Déjenla secar súper bien. Miren el brillo con el que quedan nuestras uñitas. Una vez que estén secas, vamos a tapar súper bien y vamos a esperar que se seque para pasar a esta maravilla. A mí estos aceites de diamante plus me encantan, es el único que me queda. Yo tenía más, tenía rojo, pero ya se me acabó. Este aroma me encanta. El esmalte por completo, vamos a disfrutar de esta belleza de aceite de diamante plus. Van a aplicarlo así por toda la zona de cutícula, por debajo para que eviten que le salgan esos cueritos. Vamos a aplicar en la otra uña, en la otra. Recuerden que los aceites no se enjuagan, chicas. Los aceites los dejamos ahí que las uñas, cutículas se lo disfruten súper bien. Voy a tapar para evitar accidentes porque donde se me ríe que es lo único que tengo y por Dios, llórelo. Vamos a masajear. El masaje va a ayudar a que nuestra uña, nuestra circulación esté súper bien y para que la uña crezca más linda, más saludable. ¿Cuántas veces al día se aplican los aceites? Tres, cuatro veces al día, como a ustedes les quede más fácil según su tiempo. Miren, mientras más los usen, más serán los cambios en sus uñas. Esta no le tocó, por Dios. Pero miren, chicas, esta es mi recomendación del día de hoy. Cuéntenme qué les pareció este capítulo de Pau y la Guerra, donde les recomienda una marca que está muy completa para aquellas uñitas. Que no, mejor dicho, no damos ni una moneda por ellas. Ya saben que en pantalla yo les dejo los datos de Diamante Plus para que ustedes las puedan adquirir. Así que chicas, nos vemos por acá muy pronto. Al fondo está Lucía. Se toma amor. Peras. Así que chicas, si les quiere mucho, no olviden dejarme su like, su comentario y suscribirse. Y muchas gracias a Diamante Plus por pensar en cada necesidad de cada uña, de cada chica. Chicas, besos.